Don't stop playing I'm sorry 2016, el Camacho y el Polo Elwein Buena conexión, eh, ja Yeah Va Vamos a aventarnos unas barras aquí, eh Yo Ahí se va Estamos presentes, haciendo un buen rap Pa' que toda la gente pueda escuchar Seguimos pa' adelante, sin mirar atrás Y no nos importa lo que digan los demás Estamos presentes, haciendo un buen rap Pa' que toda la gente pueda escuchar Seguimos pa' adelante, sin mirar atrás Y no nos importa lo que digan los demás Esto es una advertencia, no hacemos competencia Nosotros tenemos buena resistencia Esto lo hacemos tirando a criticones El rap también es para menores de edad Tengo buena capacidad mental Yo con mi rima doy un golpe letal Mortal, soy inmortal, estamos haciendo hip hop real No hacemos rimas falsos Con mis versos disparo varios balazos Cuando estoy en batalla Vaya, los que me he enfrentado no tienen buena talla Y mi objetivo de disparar no tiene ninguna falla Nada más a punto y bam Estalla mi bala sobre tu cráneo Yo no bromeo, yo no ando con rodeo Yo tiro verdades en la cara, no hay video Feo, hay algunos que no respetan Así que cómete, trágate, métete Esta, todos sus comentarios apestan El camacho aquí está presente Esto de rap, soy un maldito demente Estamos presentes haciendo buen rap Pa' que toda la gente pueda escuchar Seguimos pa' adelante sin ir atrás Y no nos importa lo que digan los demás Estamos presentes haciendo buen rap Pa' que toda la gente pueda escuchar Seguimos pa' adelante sin ir atrás Y no nos importa lo que digan los demás Yeah, ja, ja, ja Estamos presentes Aquí bien firmes perros Y no nos vamos, ja, ja Suena, yeah, yeah Seguimos presentes loco contentente Regresamos porque nos pedía la gente Andaba ausente por un buen rato Pero regresé junto con este vanto Repartiendo rimas para los novatos Que por ahí escuché Pero no me importa Sigo siendo el MC El que va a sonar En toda su colonia Me escucha su novia Y toda su zona Un saludo pa' la momia Que por ahí se encuentra Esta rima se centra Quiere rapear como yo Pues no tiene receta Neta Que soy el mejor Tu eres puro hablador Yo soy el campeón Representando la aviación El loco ando presentando Puro rap malandro El loco anda sonando Eso solo es una advertencia Para los falsos Estamos presentes haciendo buen rap Pa' que toda la gente pueda escuchar Seguimos pa' adelante Sin mirar atrás Y no nos importa lo que digan los demás Estamos presentes haciendo buen rap Pa' que toda la gente pueda escuchar Seguimos pa' adelante Sin mirar atrás Y no nos importa lo que digan los demás Y no nos importa lo que digan los demás Don't stop playing a song Let it last on in all day